Hay amores aquí dentro del programa, hay romances. ¿Qué piensa el público? Hay romances, hay ondas, ¿sí? Bueno, preguntamos, preguntamos, aquí están las respuestas. Nos vamos a encontrar con la verdad. Hay gente que asume esta verdad, hay gente que no la asume. Pero esta es la verdad en rojo, fama contra fama. A ver. Es más como juego, pero molestamos al Daniel y a la Vale. El Daniel con la Valeria, pero no lo quieren decir. Se está armando recién el, dicen, el de la, el Daniel con la Valeria. El Daniel y la Valeria, sí, en romances escondidos. Todos saben el de la Valeria con el Daniel. Algún romance, sí he salido. Sí he salido de romances, creo que estoy involucrado en uno. No voy a hablar más al respecto. No voy a hablar más al respecto. Daniel, venga para acá. Lo estoy esperando. Valeria. Valeria Cox. Venga para acá también, por favor. Póngase a este lado. Póngase a este lado, por favor. Ellos lo niegan. Sus compañeros dicen lo contrario. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos, Jaime? Poquitos, breves. ¿Cuántos? Uno, si no sabe, diga, no sé. ¿No sé? ¿No sé? ¿No sabe? No sé, no sé si es. Cuéntelo. ¿Sabe contar? Sí. Uno, dos, tres. Cuaco, mi hija dice en vez de cuatro dice Cuaco, Cuaco. No, yo con eso ahí me enmayo. Cuaco. ¿Cuántos segundos? 120. 120 segundos. A la vuelta. La historia de amor jamás contada en la televisión chilena. En 120 segundos más. Daniel y Valeria. Ya volvemos. Ya volvemos. Arrojo. Estamos de vuelta. Hemos vuelto. Arrojo fama contra fama. De distintas formas tenemos. Debemos conocer a nuestros nuevos participantes. Ya tenemos seleccionados los 24. Hay 12 cantantes, hay 12 bailarines. Y hay 11 cantantes, y hay 11 bailarines que dijeron que entre Daniel y Valeria... Hay. Hay. Hay amor. Ay, ay, ay. Hay, ay, ay. Hay onda, hay salidas. Hay. Hay conversaciones, hay pasillos. Tenemos cámaras en todo el canal. Si se niegan vamos a empezar a tirar los videos. Uh. Daniel está muy nervioso porque está su madre. ¿Sí o no? Ay, no, no estoy nervioso. ¿No? No, así que voy a cantar. ¿Ah? Porque voy a cantar, estoy nervioso, pero... Ah, ajá. ¿Por eso no más? Sí. Oye, ¿cuántas veces has pololeado tú? Dos. Dos. ¿Cuánto tiempo duraron esas relaciones? Una diez meses y la otra cuatro meses. Ya, de pololeos cortos. ¿Usted, Valeria? Ninguna vez. ¿Nunca pololeado? Nunca. Bien. ¿Nunca has pololeado nada, no? No. Pues eso sí, sí. Puede ser. Puede ser. Muy bien. Porque hay unas imágenes en un paseo del canal. Las imágenes que captan los ojos de Roberto Putz son increíbles. Además, después me las cuenta Toa. Ja, ja. ¿Ah? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿No? Imposible. Ah, imposible. Perfecto. Entonces, este señor está delirando. Sí. Muy bien. Roberto, tú estás delirando a partir de este momento. Tómate tu pastillita. Estás viendo visiones, ¿no? No, no, no. Oh. Yo sé que hay algo ahí y que él no se atreve. No se atreve. Él no se atreve. Él es el que no se atreve. Él. Ella sí se atreve. Ella se atreve. Como todas las mujeres chilenas, decididas. Bien. Pero él... No. Arruga. Arruga. El aplauso del público, como todo hombre chileno, no. No. Falso. Falso. ¿Por qué tú quieres ocultar esta relación, Daniel? Pero yo no la oculto, ¿para nada? O sea... ¿Qué? No, para nada. O sea, es verdad, tenemos una relación especial. No estamos pololeando. No, no estamos pololeando. Porque creo que todavía no nos conocemos lo suficiente. Pero sí, puede haber onda, sí. Eso es verdad. Pero... Pero eso. Oye, yo tengo ojo aquí en la espalda. Yo no me di cuenta cuando yo dije, Daniel, ven para acá. Y ella te amenazó. No, mentira. Te dijo, no, vaya a decir no. Te voy a pegar, no te voy a dar nunca más un beso. No, nosotros... No. Nosotros hemos conversado esto porque era lógico. Sí, se le ha visto conversar a alguien. Y no, todo bien. Todo bien. Está claro que sí hay una relación, pero todavía no estamos pololeando. Pero anda. Sí, puede decirse. ¿Perdón? Puede decirse que sí. Puede decirse que sí. Oye, ¿estás contenta con Daniel? Sí. ¿Con él? Sí, obvio. Si no estás con él, me imagino que lo echas de menos. Algunas veces sí. ¿Lo echas de menos? Sí. ¿Mucho? Algunas veces sí. ¿Cuándo lo echas de menos? Valeria, ¿o no, señora? Tupenda. Pecado. Gracias. Oye, una pregunta. Él nos acaba de decir que anda contigo. ¿Tú andas con él? Sí, pues él anda conmigo y yo... Ajá, obvio, 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 obvio. Ajá, pero... Claro, claro. Es que en una de esas era un... Es que yo quiero que me definan bien lo que es andar, porque yo, según el verbo andar, como caminar, entonces igualmente si yo camino... Mujer de armas tomar, afírmate, Daniel, defina esta relación. Valeria, acá. ¿Ah? ¿Ella se refiere a que le definan ustedes? ¿Qué hablan con ellos? No, no, yo no tengo nada que definirle a ella. Yo soy un hombre comprometido, felizmente casado. No, lo que ella tiene que saber, lo sabe. Nada más. Entonces, ¿por qué me pregunta a mí que le definan la relación? Porque ella obviamente camina contigo la mano, anda contigo, pero define tú lo que es andar. ¿Se dan besos? Es que... No, ya dije lo que tenía que decir y creo que... Transpiráis más que tapadeo yo, ¿ah? No, está bien. Ella sabe lo que yo pienso, lo que yo quiero, etc. ¿Lo sabes? Sí, lo sé. Ah, ya, ¿lo tienes claro? Lo sabes. Muy claro. ¿Te gusta lo que él piensa? Sí. Es que somos súper honestos entre los dos y... ¿Te gusta lo que él quiere? Eh, sí, o sea, creo. Sí. ¿Te gusta lo que él quiere? Eh, sí. ¿Qué es lo que quiere él? Sí, sí, creo saber lo que él quiere. O sea, a ti no te han definido esta relación, ¿cierto, Valeria? Sí. A la mujer le gustan las definiciones, ¿no? O sea, a mí en todas partes... A ti, lógico, si nunca has pololeado, lógico, ¿ah? ¿La de general? Ya, eso. Ya, no, la de general. Pero a ti te gustan las cosas claras. Eh, sí. No, 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 no. Eso no, 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 eso no, no, no. Besos no. Besos no. No, 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 no. No, 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 no. Es chacra la cosa. Además que está la mamá y... No, pues esto es rojo, compadre. No, no, hagamos las diferencias. Vino a cantar. Lo que pasa es que vino a cantar y se encontró con una mujer que le encantó. Ella vino a bailar y le hizo cambio de luces al hombre, le devolvieron los cambio de luces y hasta el momento todo bien. Todo bien. ¿Qué significa eso? Que marcha todo bien en camino, puede ser algo más formal, pues, no sé. ¿Y en Rancagua estás solo? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡No! Tú eres de Rancagua. ¡No! No, 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 no. O sea, o sea, no puede... No, 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 o sea, usted hágase responsable de lo que dice Carolina Soto porque usted dijo en Rancagua estás solo... Y dijo que no. Valeria está súper entusiasmada, se nota en los ojos, entonces diga de inmediato si es verdad o es mentira. Si es una mala broma o una... o un cagüí en del porteo en boqui. ¿Ah? Yo lo conozco hace mucho tiempo, Daniel. ¿Y? Hemos compartido momentos muy lindos. ¿Y? Por ejemplo, cantando... ¿Y? Dije... ¿Y? ¿Y? Más música, más música. Y eso. ¿Y? ¿Tú dijiste... ¿Fue una broma? No, no, lo que pasa es que yo... Él está súper bien con ella y él me dijo de nante que él realmente no quería seguir más andando si yo le quería pololear. ¡Oh! ¿En qué momento te lo dijo? Hace un rato en el estudio cuando ensayamos. Mira, ensayamos. Mira, está bien, ¿eh? Es verdad, Daniel. Daniel, ¿es verdad? Eh... No, nunca he hablado con ella. No. No, nunca he hablado con ella. Nunca. No, no, sí, ya dije, o sea... O sea, Roberta Butte no es el único rayado de este programa. Todos están viendo visiones. Pero que es claro que yo no estoy negando nada. Flaco, ¿te puedo hacer una pregunta? Están pa' acá. ¿Por qué arrugáis? ¿Ah? ¿Por qué arrugáis tanto? No, no estoy arrugando, pa' nada. Ya, está bien. ¿Le prohíbe algo la mamá? No, pa' nada, no vaya. Está bien. Valeria, yo creo que eso era una broma. Era una broma, ¿no? Para que no se... Mira, mírala bien, para que no, no, no. No, era broma, broma, broma. Si yo no me burco, yo confío en el Daniel. Bien, está muy bien.